Buenos días, buenas noches, ¿cómo están? Aquí estamos con un nuevo video para este canal Y bueno Estaba aquí pasando un rato Ahorita voy a ir al conmugal Solamente estaba aquí pasando un rato A ver qué hay de nuevo Pero creo que no hay mucho Acabo de recuperar mi cuenta en la Agar.io de Facebook En mi otro celular, no podía Entrar, soy nivel 25 Así que vamos a ver Voy a poner una imagen de mi clan Pues en la cual es competitivo O sea, se va Está iniciando apenas en lo competitivo Vamos a tener Torneos futuro a futuro Porque primero estamos Practicando con otro clan Es un clan Reconocido también Porque juega muy bien multijugador No sé si ustedes se quieren unir a mi clan Pero Pero bueno Creo que Quiere ser amigo mío Dame, dame No Quiere ser amigo de todos ¿Me quiere dar o no me quiere dar? Creo que me quiere ser grande Igual que Allá Sean pro Y ya no eres pro Ya no eres pro Pavo Vamos a hacer esto Listo Nah Nah Ah Ah Bueno Y bueno chicos Ya estamos aquí en el Cotton White Y Bueno Así que vamos a jugar Una partida Multijugador Con Bueno Va a ser Ranker Más o menos Va a ser Ranker Va a ser Ranker Es otra diferente A la que hice anteriormente No sé si ya lo vieron ahí Pero Se los voy a enseñar Tengo muchas Demasiadas configuraciones Hasta de las mismas armas Mi Mente Es una cheta Ay me mataron Una cheta Es mi mente De puras Configuraciones De hecho Listo A ver Si chicos De hecho Como Ya saben Tengo unas cosas Ese campero Ese campero Me acuerden mejor El Cotton White Y pues Me acuerden mejor Otros juegos No Y Pues si Esta 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 sobrado Esta sobrado El espacio Y esta Ahí ese Pero Y me mata Me mata Me mata Muy bien Muy bien Yo si que Puedo descargar Bastantes juegos Más o menos Les puedo Me pueden pedir Un juego Que ustedes Quieran Y para Jugar con Ustedes No puedo Subir Porque no Puedo Subir Ahí está Me pueden pedir Cualquier juego Yo los descargo Si gustan Jugar conmigo Pues Yo juego Con ustedes No hay nada Se fue Ah y lo mate Y justamente Ese A cada rato Me agarra Por detrás Va Muy rápido Muy rápido Esa cocuna Ok No he debido Activarlo Porque es mejor Activar los picos Mientras hay Bastantes personas Pero No me dejan No me dejan No me dejan Hacer nada Ese Ah y me mata Y me mata Muy bien Bueno No se si ustedes Escuchen el sonido Del juego Creo que si Ah se murió Ah y por detrás No se como decirlo Pero perdimos Ah no ganamos Uh Yo pensé que estábamos perdiendo Yo pensé que estábamos perdiendo La Porque antes se mataba De un tiro Y no se que hizo Ah fue el El escudo El escudo Lo mató Bueno No se quiero jugar De hecho De hecho Si no lo saben Van a sacar Una Nuevo Uno franco Se llama La CKS Es un arma Muy buena Eh Voy a Van a estar Viendo Van a estar Viendo La imagen A continuación CKS Como va a ser Eh También Parece que Otra arma Eh Ah si Las famas Pues ya es muy conocida Las famas Ya saben como es Eh Así que No lo voy a tener Que por qué poner Pero las La CKS Si La SKS Si Lo voy a tener que poner No se si lo voy a poder poner A A continuación O Al final del video Así que Eh Si quieren ir a ver Les voy a mostrar De una vez Les voy a mostrar La configuración De la Rose Miren Eh Pues no tiene culata Sin culata Eh Cañón Tiene silenciador Integrado y ligero De JAKM Tiene láser táctico UWC Empuñadora Frontal Táctica A En acople Y pues Es munición Cargador ampliado A 50 balas Y pues En total Tenemos precisión 55 Movilidad 85 Control Pues resta Y nos queda en 41 Y pues lo demás Queda igual Bueno Eh Toma una screenshot Y Bueno Espero que les haya gustado Eh Duerman Descansen Y nos vemos Hasta la próxima Buenos días Para los que están Viendo este video Eh Nos vemos Hasta la próxima Adiós Tomen agüita chicos Nad prescribed No T terminan igas So Co Chep No 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 ¡Gracias!